Galilea Montijo a sus 50 años sigue siendo un referente en la escena del entretenimiento mexicano destacando no solo por su talento sino también por su audaz estilo recientemente la conductora y actriz se convirtió en el centro de atención y las críticas tras elegir un sexy vestido cut out negro para el programa hoy que para algunos la hacía lucir más rellenita cada elección de moda de Montijo se convierte en tendencia y su predisposición a arriesgarse con prendas juveniles y sexy no pasa desapercibida sin embargo este atrevimiento también la expone a críticas especialmente en lo que respecta a su figura a pesar de lucir hermosa y radiante con su elegante atuendo que dejaba al descubierto parte de su abdomen Montijo no logró desviar los comentarios hirientes al compartir un vídeo en las redes sociales moviendo el bote junto al maestro Roberto Mitsuko la cuenta de Instagram del programa hoy mostró a la famosa bailando con Roberto Mitsuko y las críticas negativas no se hicieron esperar ¿Está embarazada? Galilea nos tiene acostumbrados a ver imágenes donde luce una figura de infarto pero este vídeo nos muestra a otra Gali los comentarios como gorda o si estaba embarazada inundaron la publicación revelando la cruda realidad de cómo la sociedad perpetúa estándares poco realistas de belleza las crueles reacciones resaltan la urgente necesidad de cambiar nuestra perspectiva y dejar de juzgar a las mujeres por su apariencia especialmente entre nosotras mismas sin subestimar el impacto emocional que esto puede tener es fundamental recordar que incluso las celebridades recurren a retoques en redes para evitar el escrutinio público pero estas medidas no las excluyen de los comentarios negativos que sí las afectan es por eso que hacemos un llamado a la reflexión es hora de enfocarnos en la aceptación y aprecio por la diversidad de belleza que cada mujer aporta más allá de los estándares superficialmente impuestos ¿Crees que los comentarios negativos afecten la imagen pública de la conductora? Respóndenos en los comentarios No te pierdas las últimas novedades del mundo del espectáculo Sigue nuestra página para mantenerte al tanto En el siguiente vídeo te dejo la reveladora confesión de Paulina Mercado que estremeció a su novio Juan Soler La conductora rompe el silencio sobre su salud En el siguiente vídeo te revelamos todos los detalles En el próximo vídeo te des примensas de a few recuerdos